En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser solidarios con los que sufren, esté siempre con ustedes. De Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron en el techo sobre el lugar donde estaba Jesús y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Uno de los escribas que estaban sentados allí pensaba en su interior, ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de toda la gente que se quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada igual. Este día viernes queremos resaltar en esta escena del Evangelio que tantas veces hemos meditado la actitud de aquellas personas que colaboran con el paralítico para quien hubiera sido imposible en medio de ese gentío acercarse hasta Jesús. Encuentra la solidaridad de cuatro hombres, nos dice, que transportándolos sobre una camilla los descolgaron levantando el techo sobre el lugar donde estaba Jesús con gran creatividad, con gran destreza y a la vez con mucha delicadeza logran que el paralítico tenga este encuentro que termina en su sanación. Valoramos en este día especialmente ese gesto de solidaridad de aquellos que con una caridad empática poniéndose en el lugar del que sufre buscan caminos creativos, ingeniosos y con esfuerzo nunca descomprometiéndose con la suerte del necesitado sino poniéndose en su lugar lo ayudan hasta este extremo. En este día viernes recordamos también a tantas personas que en nuestro propio camino de dolor en diversas instancias de sufrimiento y de cruz han sido nuestros camilleros han sido como estos cuatro varones que colaboraron en aquel día con la persona del paralítico. Que el Señor bendiga todas las veces que también nosotros bendecidos con la solidaridad de algunos nos ofrecemos para cargar con la cruz y para ayudar en el sufrimiento de otros que imploran misericordia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga, Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que le bendiga, Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que le bendiga, Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.